Hola, amigos de Prensa Animal, ¿cómo están? Mucho gusto. Estamos aquí transmitiendo una vez más para todos ustedes. ¿Cómo ven? Una nueva amiga, una pequeña serpiente que anda por acá, pero bueno. Pues, ¿qué quieren que les diga? Empezamos. Hola, Juanita. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, noches a todas y a todos, y qué bueno que tenemos un nuevo personaje de Prensa Animal. Aquí en el programa Emprendamos Juntos. Sí, claro, claro. Y vamos a empezar con la semana. ¿Cómo estuvo? Ah, pues estuvo. Cuéntanos todo, Juanita, cuéntanos todos. Está muy bien, estuvo muy interesante porque tuvimos muchos temas animales y de, pues, precisamente sobre el tema de la tauromaquia. Seguimos con el tema de la tauromaquia, desgraciadamente, sí se, sí se hicieron esas corridas en las que quedamos y este fin de semana, este, ayer y hoy se hizo una manifestación también en contra de las corridas de toros y fíjense que hoy precisamente es el día de las legumbres. ¿Ven qué interesante es? Hay que comer más legumbres para un mejor mañana y contra el cambio climático. Entonces, aquí tenemos, presentamos en nuestra página de PrensaAnimal.com, un recetario en donde ustedes pueden encontrar diversas recetas con legumbres para convertirse en veganos y así ayudar al planeta a que ya no haya tanta contaminación, islas de calor y el tema del agua, ¿verdad? Que es muy importante y que ya después vamos a tener un programa especial sobre este tema del agua y la escasez que precisamente tiene que ver con la falta de árboles. Ah, mira, quiero decir algo, Juanita, rápido, rápido. Recuerden, amigos, que el ser humano no es dueño del agua, ¿eh? Y que los sistemas de gobierno actual deben de considerar que tampoco son dueños del agua ni tampoco aquellos grupos que hacen cosas malvadas y que se quieren adueñar del agua, tampoco. El agua también es de los animales, sépanlo. Y si ustedes empiezan a hacer todo eso de prohibir el agua y empezar a acumular agua para después vendérsela a la gente, también están atentando contra el planeta, ¿sí? Porque hay algo que se llama la guerra del agua y incluso hay muchos documentales de Australia que ya hablan sobre de ello. Cuidado, mucho cuidado, porque están jugando con fuego al querer controlar el agua. No se les vaya a salir de control. Ahora sí, vámonos. Y Human Society anuncia que va a ayudar a los animales heridos en Chile por los incendios. Entonces van a llevar voluntarios para ayudar a perros, gatos, caballos y todo tipo de animal que esté herido allá por los graves incendios que precisamente se están llevando a cabo allá por igual el cambio climático y todo lo que conlleva la deforestación. Por otro lado, celebra el Hospital Veterinario de la CDMX el octavo aniversario. Y aquí tenemos una nota en donde pues Agatán nos da a conocer que lleva cincuenta y nueve mil novecientos treinta y un revisiones médicas a perros y gatos. Es muy importante este hospital y pues es un avance que ha tenido la Ciudad de México. Por otro lado, invita a... También hay que decir algo también, Juanita. Recuerden que incluso hay un problema muy grave que está pasando. Hay como poca claridad, no hay mucha transparencia que digamos, en el manejo de los recursos para los animales en la Ciudad de México, porque es de mucho sabido, incluso mismos autoridades que tienen que ver con el tema de animales han dicho que las alcaldías, como por ejemplo Xochimilco, a veces no dan la información sobre qué ha pasado con el porcentaje que está destinado para los animales. Eso, señores, tiene un nombre y un nombre muy feo. Y eso pone en riesgo la estabilidad de los animales en la Ciudad de México. Así que recuerden, sean claritos, sean transparentes, den las cuentas correctas, como dicen, en cuentas claras, amistades largas. Así es. E invitan a la Feria Creadores de Identidad en el Museo de Culturas Populares. También se presenta en el Centro Cultural Mexiquense, Danza Rosa de Hierro, en el Centro Cultural Mexiquense. Y estudiantes de la Universidad de Chapingo trabajan en temas forestales. Esto es muy importante. Excelente, qué bueno. También hay una empresa que pues está realizando campañas que se alinean con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y el Congreso del EDOMEX presenta un libro dentro de su biblioteca legislativa que se llama la Comuna Girondo. Y es muy interesante ver este tipo de acciones que realizan allá en el Congreso Mexiquense. También el Instituto Electoral de la Ciudad de México da bienvenida a los integrantes de los 33 consejos distritales que ya se van a instalar el próximo, bueno, ya se instalaron el 9 de febrero y ya están listos para la elección que ya viene el, pero bueno, ya estamos dentro del proceso electoral y viene precisamente muy interesante. Este es en resumen a grandes rasgos, ya cualquier cosa, prensanimal.com ya ahondan en el tema. Bueno, amigos, recuerden, ya viene el proceso electoral y ¿qué se creen? Pues que ya todos son animaleros, que todos tienen perritos, se sacan fotografías con el gato, que recogen perritos de la calle, que le ponen nombres hasta de su mismo partido. Pues miren, déjenles decirles una cosa. Identificamos, hay que identificar quiénes son los verdaderos protectores, quiénes de verdad lo hacen de manera auténtica y que van a llegar al legislativo donde se hacen las leyes. Esto significa que necesitamos gente de verdaderamente comprometida con los animales y con el medio ambiente. No confundamos lo urgente con lo importante y el tema del medio ambiente de verdad. No hay que dejarlo atrás. Es un asunto muy duro. Y no nomás porque tengan el nombre del color de las hojas, vamos a estar inclinándonos por eso. No, no, no. A otro perro, como dirían, a otro perro con ese hueso. Nosotros debemos estar claros por quién vamos a votar y tener claridad de que dentro de las propuestas vengan temas que tengan que ver con otras especies. Porque el voto de nosotros también va a impactar en los que no tienen voz. Votemos también en favor de ellos, de los animales. ¿Y qué crees precisamente sobre este tema? Tenemos, recordarás que el 5 de febrero, día de la Constitución mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió dentro de un paquete de iniciativas a la Cámara de Diputados, una en específico que es la iniciativa de ley de bienestar animal en la que supuestamente se deben proteger a los animales y envía modificaciones a tres artículos constitucionales. Ah, muy bien. Muy bien, Bar Aguas. Esta ley trae ahí un, digamos, una lectura entre líneas. A ver, digamos que esa ley, según los expertos, según la gente que hemos preguntado, realmente no tiene más que un solo nombre. Es lo que nos han dicho. Nosotros les creemos. Dicen que es el nombre de gachús, que es la misma ley que se presentó hace tiempo y que realmente no tiene nada que ver con el bienestar de los animales. Bueno, eso es lo que nos lo dijeron, pero eso es lo que nos dijeron los expertos. Vamos a escuchar una entrevista. Exactamente a un experto que es abogado y que se llama José Luis Carranza y que nos dice, punto por punto, qué es lo que tiene esta ley y si de veras es de bienestar animal o no. Vamos a escucharla. Adelante, pues. Así que recuerden, amigos, todas las leyes, y más cuando tienen que ver con animales, hay que analizarlas. Ahí viene esa entrevista tan interesante que se hizo. Muchas gracias por estar con nosotros, abogado José Luis Carranza, quien es el titular de la Fundación Frecta. Hola, bienvenida, bienvenido seas con nosotros aquí en Prensa Animal. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar sobre este tema que ahora, pues es muy importante con respecto a las reformas que propone la presidencia sobre la iniciativa que propuso en tema del bienestar de los animales. ¿Cómo ves tú esta propuesta que hizo la presidencia? Antes de comenzar de fondo con el tema, quisiera hacer una aclaración. El tema de la protección animal no pertenece a ningún partido político. No nos confundamos, porque muchas veces si tú hablas a favor de algo o en contra de algo, dicen es que tú eres de tal partido político o tú eres del otro partido político o tú no quieres que se hagan cosas porque eres de otro partido. No, los animalistas, los verdaderos animalistas no tenemos partido político. Nosotros, nuestro partido político son los animales, son a los que les respondemos, a los que defendemos y por los que estamos aquí. Nadie nos paga para hacerlo, lo hacemos por convicción. Y no vamos a someter los derechos de los animales a ningún interés de ningún partido político. Entonces, esa es la aclaración que quiero hacer para que no empiece, porque ya he escuchado voces que dicen No, es que es facho, que no quiere nada del gobierno de la 4T. No, eso es mentira. Yo apoyo cualquier iniciativa independientemente del partido que favorezca a los animales. E igualmente voy a estar en contra de cualquier iniciativa independientemente del partido político que afecte a los animales. Tristemente yo veo que hay compañeros de causa que ya no, que para mí ya tengo dudas si son realmente activistas por los derechos de los animales que ponen arriba los intereses de los partidos políticos a los derechos de los animales. Si eso no debe de ser, si eres un verdadero activista, siempre, siempre, siempre por delante los derechos de los animales y la defensa de los mismos. Bueno, haciendo esta aclaración de que yo no pertenezco a ningún partido político y que esto no es de que si soy de izquierda, soy de derecha o soy de centro, esto no es cierto. Yo, mi opinión la doy desde el punto de vista como activista y como abogado. Muy bien, muy importante. Exacto. En base a la iniciativa de la presidencia, ellos le llaman de protección animal. Bueno, pues no los podemos engañar. Ahora sí, como dicen, hay que leer tantito. Lean la iniciativa. Yo les invito a que la consigan. Al rato te mando el link completo de la iniciativa para que se las puedas compartir a toda la gente. Es bien clara. Desde la exposición de motivos, esta es una iniciativa relacionada con la explotación animal. La mitad de la iniciativa te habla de la ganadería, de la crianza. O sea, justifica esta iniciativa en base al beneficio que nos van a dar los animales, no al hecho de que los animales, por ser seres vivos, merecen respeto. No, ellos lo manejan desde su justificación, su disposición de motivos. Todos los beneficios que le traen al ser humano, la explotación animal. Y hay una parte que voy a permitir leer cómo viene en la ley, ¿verdad? Para que vean nada más el alcance. Dice, en conclusión, ya después de que nos avientan cifras de cuántos animales, cuántos animales, bovinos, cuántas aves y todo lo que se mata para consumo humano. Bueno, al final de todo ese rollo de números nos dicen, en conclusión, los animales son fundamentales para la economía nacional como materia prima de productos de consumo y fuente de trabajo de una parte importante de la población, ¿verdad? Por si tienen dudas de que, ah, no, está diciendo mentiras, bueno, ahí dice eso que yo les estoy leyendo. Y así como que ya nomás por meterlo ponen ahí, aparte, bajo esa complejidad debe normarse la relación más respetuosa posible. O sea, como que todavía dicen, a ver, hasta dónde da, ¿no? Con su carácter de seres sintientes. No le reconocen una naturaleza de seres sintientes, sino un carácter de seres sintientes y solamente en la exposición de motivos. Porque ya cuando vamos a la redacción de los artículos, ahora sí, ya cuando vamos a lo bueno, pues se les olvida a los de seres sintientes, ¿verdad? Casualmente, ya no entra en el articulado. Y tenemos que, nada más son tres artículos los que reforma esta iniciativa, ¿vale? El artículo 3, fracción vigésima, dice el párrafo décimo segundo del artículo 3. Párrafo décimo segundo del artículo 3. Fracción vigésima novena guión G del artículo 73. Y dice, y se adiciona un párrafo sexto al artículo cuarto. En sí son tres artículos a los que se les mete mano, supuestamente, en materia de protección animal. El artículo tercero, ya hasta el final del párrafo que mencionan, agregan una parte que dice, y que ese artículo tercero, recuerden que es el que habla en los temas de la educación, los planes y programas de estudio y todo eso. Y dice, que se va a integrar a estos planes y programas de estudios la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas. Ya de ahí empezamos mal, ¿verdad? Porque si el vínculo con la persona es de que yo voy a criar vacas para andarlas matando, pues ese es mi vínculo. Entonces, tú no me puedes prohibir que yo realice una actividad que ya viene en la Constitución, ¿verdad? Entonces, aquí ya empezamos con los peros, ¿no? A ver, ¿por qué metieron eso ahí? ¿Por qué tenían que meter esos temas de los vínculos? Aquí era supuestamente para reconocer el respeto a los animales por el hecho de ser, por el hecho de existir. Y luego le ponen, así como la prevención y prohibición del maltrato animal, nada más en la crianza y el aprovechamiento de animales. O sea, en esos temas nada más, ¿no? O sea, no maltrato animal en crianza y aprovechamiento de animales de consumo humano, fíjense. O sea, ya todos los demás animales ya no importan. Nada más se van a hablar de los animales de consumo en las escuelas. Entonces, yo creo que van a ser escuelas para ganaderos, yo me imagino, para criadores de pollos, de cerdos. Eso es lo que les van a educar a los niños en las escuelas. Entonces, porque aquí es bien claro, yo no lo digo yo, yo no soy enemigo del presidente. Aclaro, aquí está lo que está la iniciativa, ¿verdad? Dice, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano, solamente. O sea, los demás animales que no son de consumo, esos no los metas en los temas de la escuela. ¿Quién nada más mételes en los temas de la escuela, los que son de consumo humano? ¿Cómo los vas a criar bonito? ¿Los vas a cuidar bonito, pero para comértelos, para matarlos y comértelos? Entonces, yo como activista y protector de los animales, pues yo creo que ahí no beneficia nada a los animales. Ahí estamos preponderando la explotación animal, ¿verdad? Muy bien. En el artículo cuarto, en el artículo cuarto, pues agrega un párrafo, nos dice, queda prohibido el maltrato a los animales. Muy bien, bravo, ¿verdad? Eso está genial, esa parte está genial. El Estado mexicano deberá garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. Muy bien, también esa parte está genial. Y aquí ya viene un candado, algo que los abogados sabemos como una chicanada para más adelante joder a los animales. Dice, en los términos que señalen las reyes respectivas. Entonces, si yo ya hago una ley respectiva, por ejemplo, la que tenemos en la Ciudad de México, que permite las corridas de toros, ah, bueno, pues es maltrato animal, pero pues la ley respectiva lo permite. Entonces, pues con la pena, ¿verdad? Entonces ya aquí lo de la Constitución, pues ya no se aplicó totalmente porque la ley respectiva lo está permitiendo. Entonces, es una trampa que están poniendo aquí para que el maltrato animal nos ha castigado en toda la extensión de la palabra, ¿no? Para salvar ciertas actividades, por ejemplo, reitero, las corridas de toros. Y aparte, en este artículo cuarto, cabe recordar que hay iniciativas presentadas por el mismo partido del presidente, de diputados y senadores que pertenecen al mismo partido del presidente, para solicitar el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Y sin embargo, ahora que el presidente tuvo la oportunidad, la facultad de hacer la propuesta de reconocer a los animales como seres sintientes en la Constitución, se le olvidó. No viene en el artículo cuarto, que es donde tendría que venir. Entonces, pues por muy buenas intenciones, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, por muy buenas intenciones que haya tenido, pues no lo metió en el cuarto, pues tampoco cuenta, ¿verdad? Tampoco nos sirve de mucho más con esa trampa que le ponen al final, ¿no? De conforme a las leyes lo señalen. Y ahora vámonos al último artículo. El artículo 73, fracción vigésima novena G. Dice, para expedir leyes que establezcan la congruencia del gobierno federal en materia de varios temas, ¿no? Y al final agregan unos renglones, dicen, y de protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como para la prevención y prohibición del maltrato, otra vez, en la crianza y aprovechamiento de animales de consumo humano. O sea, no van a ser leyes de protección animal para proteger a otros animales. Solamente para medio cuidarlos bien antes de que te los coman, ¿no? Antes de que entren al consumo humano. Y de medidas necesarias para entender el control de plagas y riesgos sanitarios. O sea, aparte de que siguen cosificando a los animales, porque si te das cuenta, seguimos viendo a los animales como un producto para beneficio del ser humano. Los seguimos cosificando. No elevamos su estatus jurídico a seres sintientes. Aparte de eso, dejan abierta la posibilidad de considerarlos plagas y riesgos sanitarios. O sea, para eliminarlos cuando ya no se estorben, ¿verdad? Entonces, vemos que esta iniciativa realmente ni es de protección. Podríamos decir que es algo de bienestar, pero para los ganaderos, ¿verdad? Para los que se dedican a cuidar animales de consumo, para ellos, pues sí es de bienestar, ¿verdad? Pero para los animales no humanos, pues yo no le veo ningún bienestar, yo no les veo ninguna protección. Porque al final de cuentas estamos en lo mismo y vamos a estar peor si esto queda a nivel constitucional. Porque le va a dar muchas armas, muchas herramientas a los maltratadores de animales para hacer valer lo que viene en la Constitución. El vínculo con el ser humano, la naturaleza, las características a beneficio del ser humano. Y más que aquí, reitera, ¿no? Animales para el consumo humano. Entonces, podríamos decir que esto me recuerda mucho a esa ley que antes, por ahí del dos mil dieciocho, se pensaba meter, ¿no? La ley Gachos. Exactamente. Gracias, gracias, Juanita, por recordarme. Precisamente aquí se ve la mano de Gachos. Esta, yo creo que Gachos le hizo llegar la iniciativa al presidente, porque esta es una iniciativa de animales ganadera, no de protección a los animales. Aquí se ve claramente la mano de ese diputado Gachos, que por esa iniciativa que pudimos revisar, es enemigo de los animales, ¿no? Ahora sí, como dicen, si no nos ayuda, señor presidente, no nos perjudique. No nos perjudica a los que trabajamos con pasión, con convencimiento, invirtiendo nuestro tiempo y dinero en favor de los que no pueden defenderse. Si no tiene la intención de ayudarlos, tampoco los perjudique. Y, bueno, ¿tú qué perspectiva le ves? ¿Crees que logre pasar en este periodo ordinario o ya, de plano, podría quedarse ahí en el tintero? Pues, la perspectiva, ahora sí, no tengo yo una bolita mágica para poderlo decir así con certeza. Yo espero que, como vienen tiempos de elecciones, no pase ninguna iniciativa, porque, pues, son las cuestiones políticas que manejan los partidos, ¿no? Espero que se congele todo hasta que ya lleguen los nuevos diputados y senadores y ahí ya veremos qué pasa, ¿verdad? Pero espero que nos dé ese tiempo, ¿no? Que no pase fast track, que los partidos de oposición al presidente, pues, no caigan en la trampa de decir, ¡Ah, protección animal! A esa sí la apoyamos, porque dice protección animal, ¿verdad? Porque luego también hay diputados y senadores que están votando, ¿eh? Nada más levantan por el título, levantan la mano. Bueno, y por eso reitero, a todos los activistas, a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los que tengan un mínimo de empatía con los animales, de que no sufran, de que no se han sometido a tratos crueles, léala, léala y desen cuenta que no es una ley de protección a los animales, no es una iniciativa para proteger a los animales, es una iniciativa para cosificarlos, reiterar esa cosificación y reiterar la explotación de los mismos. Y bueno, se viene gestando un movimiento por ahí, que va a haber alguna marcha. ¿Tú qué opinas sobre esa marcha? ¿Se tendrá validez, digamos, podrá convencer a todos estos diputados de que en el caso de que la suban, ya no pase? Pues yo considero que cualquier acción en favor de levantar la voz y de dar a saber que no estamos de acuerdo los que realmente defendemos a los animales con esta iniciativa es válida, ¿verdad? Cada quien en su trinchera, a través de escritos, a través de marchas, a través de entrevistas como esta, podemos dar la batalla para que se den cuenta de la tomada de pelo de esta iniciativa. Muy bien, pues, ¿alguna otra cosa que quieras mandar mensaje a los activistas y al público en general? Al público en general y activistas, no le crean a nadie. Lean, lean ustedes la iniciativa. Compénzanse por ustedes mismos. Vean que lo que estoy diciendo es cierto. Porque va a haber gente que les diga, no, no le creas, esto es mentira, no dice eso. No, está bien, no me crean. Pero lean, por favor. Lean la iniciativa y chequen ustedes mismos qué dice. Y van a ver que esta ley no es de protección a los animales. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? No se dejen engañar por nadie. No crean nada. Infórmense ustedes y chequen que esta ley no protege a los animales. Muchas gracias, José Luis Carranza. Y, bueno, quiero aprovechar este paréntesis porque hay alguien del público nos está preguntando. Al ser propiedad privada del Sofari de Morelos, en este caso de la elefanta Eli, que porque andábamos viendo ahí en redes, al estar Gypsy en calidad de préstamo en el Zoológico de Aragón, ¿se puede iniciar algo por ella? ¿Algún tema jurídico? Pues ya está el tema jurídico. De hecho, el tema jurídico está en la Suprema Corte de Justicia. No lo han resuelto. Esperemos que no le toque a la famosa ministra, que le dicen la ministra pirata, ¿no? Porque ya vemos que ella tiene tintes taurinos. Ella fue la que resolvió un amparo en favor de un padre de familia allá en Baja California para que se permitiera el acceso a su hijo menor de edad a corridas de toros. Ella es la que resolvió que se retirara la prohibición de la suspensión de las corridas de toros, ¿verdad? Entonces, seguramente va a tocar en esa misma sala donde está esta ministra el asunto de Eli. Esperemos, reitero, que no caiga otra vez en sus manos porque si cae en sus manos ya sabemos que esta ministra, aparte de fotocopiar su tesis, pues también no odia a los animales, ¿verdad? Así es. ¿Y se puede iniciar un proceso también para Gypsy o no? Pues, de hecho, están en el mismo paquete. Ya habían metido un recurso. Sí, la asociación que está manejando este tema de Eli también metió una inconformidad por el tema de Gypsy, ¿verdad? Claro que otra asociación no puede hacer. Aquí en el tema de los juicios no es exclusivo de alguna asociación, sino todas las asociaciones o cualquier asociación que quiera que tenga un objeto de protección a los animales puede meter recursos, juicios, amparos en favor de estos temas, ¿verdad? Aquí desafortunadamente recordemos que los protectores de animales, las asociaciones protectores de animales, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría, somos organizaciones que no recibimos ningún apoyo. Todo lo hacemos en base a nuestros recursos, en base a nuestros medios. Hay algunas que sí reciben y que son las que menos hacen, ¿verdad? Casualmente, las que reciben son las que menos hacen, pero bueno, en la mayoría no recibimos. Entonces, tenemos que enfocar el poco recurso humano, material, a ciertos temas, ¿no? Entonces, pues, qué bueno, qué bueno que haya asociaciones que ya están defendiendo a Eli, qué bueno que ya haya asociaciones que están defendiendo a los toros. Nosotros, por ejemplo, en el Frente Ciudadano Prodecho Animal, pues, no dejamos la lucha contra el mercado sonora. Acabamos de presentar otro amparo aquí en enero, en el mes de enero, para que obliguen al Tribunal de Justicia Administrativa a resolver de fondo, ¿verdad? Porque nada más están dando a tole con el dedo y no avanzamos y la venta sigue contrario a lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, qué bueno que cada quien en su trinchera, pues, lleve diferentes asuntos. Y sí, si hay alguna asociación por ahí que no esté en algún asunto metido y que tenga tiempo y que quiera meter un amparo a hacer, no, pues, que lo hagan, que lo hagan, cualquiera lo pueda hacer. Reitero, el problema de nosotros es la limitación de tiempo, infraestructura y recursos para poder estar checando los asuntos constantemente, llevando copias, sacando copias, porque eso complica muchas veces la operatividad, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos en ciertos casos, ¿no? Por eso reitero, qué bueno que hay gente que ya está trabajando en el tema de los toros, qué bueno que ya hay gente que está trabajando en el tema de él y qué bueno nosotros estamos trabajando en el tema del mercado sonora y así que se sumen más asociaciones, no nos dejen solos, ¿verdad? Que se sumen más asociaciones a promover amparos, a promover juicios, a promover lo que se tenga que promover en favor de los animales. Pues muchas gracias, José Luis, y estamos pendientes, después te volveremos a hablar para avanzar más en el tema del mercado sonora. Gracias a ustedes por la invitación. ¡Ujule, Julita! ¡Qué bueno que estuvimos escuchando a nuestro amigo José Luis Carranza! Dejen comentarles, amigos, que el que habló ahorita, que es José Luis Carranza, no habla al aire, de verdad, hay que leer, documentense, de verdad, no hay que hablar por hablar, sino hay que leer a fondo, y lo que él nos acaba de decir, él no hace un análisis de una ley de este momento, él ha hecho análisis de leyes desde hace muchos años, y sí estaría bien que aquellos diputados, aquellos que van a levantar el dedo, sepan bien lo que van a levantar, y, por favor, que el máximo poder en México, como se está pintando, sepa qué es lo que está enviando al Congreso, porque no solamente va a pegar al tema económico, sino también al de los animales, y recuerden que la economía, si tú abusas de la misma, se te va a regresar y más, por eso es que en lugar de enviar leyes a la ligera, nada más para distraer, la verdad, no vale la pena, no vale la pena presentar ese tipo de leyes, ¿para qué nos están disfrazando algo cuando ya sabemos que simplemente va en prejuicio de los animales? Mejor que hagan una ley con una propuesta seria, pero de verdad seria, o díganos de plano, ¿saben qué? Lo único que nos interesa es la economía, incrementar el matadero de animales y nada más, esto es franco, se vale, se vale decirlo, pero díganoslo así, no nos pinten de que la protección de animales, por favor. Adelante, Juanita. Así es, bueno, ya seguiremos analizando esta iniciativa de ley y mientras tanto vamos a pasar a otro tema porque aquí ya nuestro director, nuestro jefe de información nos está apurando para pasar a una entrevista que hicieron de diálogo visual, ¿verdad? Ah, sí, nuestros amigos de diálogo visual. Mónica Muñoz, saludos, gracias por esta entrevista que realizó con Arturo García, un especialista en ciberseguridad. Aguas, reporteros, aguas, aguas, porque luego les filtran su información. mejor escuchemos esta entrevista tan importante porque si no lo dicen es que alguien que se fue de esta oficina pues se llevó las claves y ese que filtró aguas, aguas con eso. No nos hagamos, aprendamos. Hola amigos de Prensa Animal, tenemos una entrevista muy interesante. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Álvaro? ¿Cómo estás Juanita? Todo el auditorio de Prensa Animal, le mando un cordial saludo desde aquí, desde el estudio. Tengo una entrevista padrísima con un invitado muy especial. Él es Arturo García y bueno, les platico, fíjense que Arturo es especialista en ciberseguridad nacional. ¿Qué tal, eh? Y bueno, pues ha estado en la naval, ha estado en algunas instituciones muy importantes y bueno, pues él, una de las aficiones que tiene es muy linda, él, escribir libros y transmitir su conocimiento a las personas. Él tiene una trilogía de libros padrísima. Hoy vamos a hablar del número, del tomo número dos, de la, digamos, de la, de la obra, su obra que va a la mitad, que es la número dos. Y bueno, adelante Arturo, platícanos cómo se llama el libro y cuéntanos un poquito de dónde nace la inspiración de hacer un libro de ciberseguridad para, pues para las personas, académicos, estudiantes, investigadores, también público general. Platícanos. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muchísimas gracias. Me siento muy honrado con esta invitación y sobre todo que pueda participar y llegar a diferentes foros. Me siento, la verdad, muy agradecido que me dejen presentar el libro y poder llegar a diferentes personas. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante porque si bien, como bien comentaste, yo me he dedicado mucho a la ciberseguridad y eso parecería ser algo tecnológico, pues realmente es de todos. Realmente cualquier persona que tenga un teléfono, una computadora o una conexión a internet, que lo tienen todos los que estamos aquí. Todos los que amablemente nos están escuchando, seguramente son partícipes del ciberespacio. Entonces, creo que les queda muy bien. Incluso hay bastantes puntos que se pueden compartir sin ser un especialista. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes. Aquí estamos en un foro de muy sui generis, como bien comentabas al inicio, fuera de cámaras. Pues bueno, obviamente, seguro van a tener una conectividad o algo que hacer y eso es lo que me inspira. Honestamente, una parte importante de lo que es mi desarrollo profesional ha sido sobre la ciberseguridad. si bien yo soy especialista en ciberseguridad a nivel nacional, realmente todo se va construyendo desde la persona que está en su sala, en su televisión y tiene una computadora, tiene un teléfono. Y creo que cualquiera de esas personas puede empezar a comprender la importancia que se tiene en todo esto. Y mira, ya entrando en materia acerca de esta gran limitación que me hacen, efectivamente, este es mi segundo libro de Ciber México. Esa es la trilogía Ciber México. Y la primera, el primer tomo se llamaba Ciber México, voluntades y acciones en el ciberespacio. Esa la publiqué por ahí de 2018 y tenía el objetivo de dar a conocer a todo mundo, a todos, cómo estaba México. Siempre se pregunta cómo está México a nivel internacional en términos de ciberseguridad. Hay mucha gente que si pudiéramos hacer una encuesta, mucha gente lo pone hacia en pañal, en cero, en menos diez. Habrá algunas personas que dicen no, no estamos tan mal. Pero yo me dediqué a revisar cómo estaba, pero de manera más formal y manera formal ver indicadores a nivel internacional que marcaban dónde estábamos en México. Y en México resulta que no importaba el índice, no importaba el lugar, no importaba la metodología, no importaba quién lo hiciera desde qué lugar del mundo, México siempre se encontraba más o menos en media tabla. Si eran diez países estábamos en el once. Si eran ciento ochenta estábamos en el noventa. Era increíble ver eso, la verdad que muy apasionante ver eso. Este segundo libro lo estoy haciendo sobre todo de una manera del término ciberresiliencia, ciber México, resiliencia en el ciberespacio. Seguramente muchos de los que nos están acompañando han escuchado el término de resiliencia. y es un término que esforcía. Platícanos, no lo conocen, platícanos. Mucha gente podría pensar que resiliencia los que nos están escuchando puede decir, ah, sí, es salir adelante, fortalecerse entre un evento catastrófico, algo que no queremos. Y fíjate que este término efectivamente se ha manejado de diferentes formas. Empezamos a ver formas desde los materiales, cuál es el material más resistente, el que se dobla y soporta más carga y que puede recuperar su forma. Después se ha utilizado también para medir resiliencia en la psicología. Te pasa algún evento que, obviamente un evento adverso, algo catastrófico, tienes la muerte de un ser querido, de algo que tú quieres, eso te impacta, pero la resiliencia es, bueno, ya te pasó, es inevitable, pero hay que seguir en la vida. Y ese es un problema muchas veces psicológico en donde la verdad nadie es salvo de que nos pase algún problema, algo que no queremos y tenemos que seguir adelante. Ese es el término de resiliencia. Incluso hay personas que estudian resiliencia de nivel psicología que dicen, bueno, además, no solamente soportarlo, salir adelante, incluso se va en el extremo de que salgas fortalecido. Es decir, y es muy complicado, eso estamos hablando de que te pasa algo, no te gusta, te golpea en tu ser, en tu persona, te recuperas, sigues adelante y además aprendes y mejoras. Es un punto todavía máximo. Bueno, todo esto es para decir como en resiliencia. Yo obviamente lo ocupo en ciberresiliencia, es como salimos adelante si nos pasa algún evento en el ciberespacio, algo que no queremos. Nos robaron los datos, nos hackearon, nos robaron la cuenta bancaria, nos hicieron algún tipo de fuga de información, la red social, robaron mi whatsapp, robaron mi face, mi insta, es muy común, ya te pasó algo, cómo, está bien, hay que recuperarse, hay que revisarlo, pero es algo que después qué vas a hacer, cómo te vas a adaptar, vas a seguir usando las mismas redes, vas a utilizar las mismas prácticas, vas a utilizar lo mismo que hayas hecho o te vas a adaptar. Ese es el término en el que yo me estoy enfocando en este libro, es decir, se llama Ciber México, Residencia en el Ciberespacio, qué pasa si a nivel nacional nos ocurre algo catastrófico en el ciberespacio, cómo salimos adelante, ya no es algo preventivo, solamente, no es algo nada más de poder mitigar el ataque, no es recuperarse tan rápidamente, sino es qué pasa, cómo te adaptas, qué cambias en tu vida, qué cambias en tus procesos, qué tiene que hacer el país, la sociedad, los sectores para seguir adelante y velo otra vez, velo en la parte de que falla algo en tu vida, imagínate que tengas la muerte de un ser querido, pues, es algo doloroso, pero es inevitable, algo puede pasar hoy, mañana, pasado mañana, te vas a morir tú también o vas a seguir adelante, vas a seguir adelante, pero tu vida va a cambiar, entonces, eso es lo que tenemos que repensar, hay que ver cómo seguimos adelante como país y en eso es de lo que me dediqué en este libro. muy interesante, fíjate que ahora que estás platicando, pues, todo mundo quiere ver el punto negro, ¿no? Todo mundo quisiera ver, oye, no, ya estuvo más, es lo pésimo, pero dicen por ahí que lo que no te mata te hace más fuerte, entonces, yo ahora cuando veo en tu libro, veo que tienes gráficas, que tienes índices, que tienes mapas, que tienes una visión de planeación muy grande y qué bueno que comentas esto, oye, qué es lo que te puede ayudar en momentos de crisis porque ya vemos incluso colegas, ¿no?, periodistas que dicen ya me hackearon mi WhatsApp, hace no mucho, una persona muy querida nos mandó un mensaje por Facebook que nos dijo, ¿saben qué? Me hackearon mi WhatsApp si les hablan y les piden dinero, por favor, no les den y luego a mí me llegó una invitación todavía de, o sea, de ellas supuestamente, pero eran ellos con, o sea, clonando, ¿no?, entonces en este caso, por ejemplo, ¿este libro a quién lo estás dirigiendo? ¿Cuál es el público que te gustaría que lo leyera para el que lo preparaste? Entiendo que es para la gente, pero cuéntanos así como por segmentos. Sí, fíjate, Moni, qué interesante pregunta. Este es un libro que, debo decir, se basa en mi tesis doctoral, ¿verdad? Entonces, toda la gente podría pensar, no, es que es algo que no voy a entender, es algo tecnológico, no. Yo, como bien lo señalas, trato de llevarlos de la mano para el entendimiento de los conceptos, para que vayamos poco a poco entendiendo cómo se aplican, de qué sirve, resiliencia, por ejemplo, es todo un capítulo de lo que estoy platicando ahorita. No estoy ni siquiera hablando del ciberespacio, estoy hablando de cómo se da utilizando, cómo se va midiendo, cómo vamos adelante, y voy introduciendo esos temas para que sea el conocimiento de todos. No, obviamente, no es, son temas básicos sin tener conocimiento del ciberespacio, pero yo te puedo decir, cualquier persona que tenga un teléfono, una computadora, que haga uso de banca electrónica, banca en línea, que haga pagos electrónicos, pudiera ser de utilidad y pudiera servir. De hecho, esto que llamas ahorita, que yo trato de hacer lo más ameno con gráficas, con colores, tal vez, y ahorita que lo mencionas, tal vez, es un poco dejar una huella. Yo creo que, bueno, tú me conoces, pero muchas personas me conocen más por mi alta ego, mi alta ego es el profe seguro, así es como me denominan, como me pueden encontrar en las redes, es el profe seguro, y el profe seguro, yo he dado clases durante más de 30 años, es mi vida, y he tratado de dar exactamente este tema y a diferentes niveles. He dado pláticas para niños, para jóvenes, para adultos, para sectores específicos, para gente encumbrada en el tema, pero tienes que moldear para que sea entendiendo de todos. Entonces, el profe seguro, aquí, servidor, eso me he dedicado, entonces, eso que marcas ahorita que señalas, yo creo que es parte de esas ganas que tengo de que la gente lo lea, sea algo atractivo, no se vaya a aburrir, vaya viendo los conceptos y los pueda llevar. Y, por cierto, el tema, el lema, mi lema del profe seguro es que la teoría fortalece la práctica y viceversa. Entonces, no es nada más hablar de teoría, no es nada más hablar de práctica, es tratar de juntar las dos. Y es lo que yo trato, que no solamente hablemos de conceptos abstractos, sino también hablemos de conceptos prácticos que podemos llevar, pero si hablamos de prácticos, que tengamos un buen sentido de qué es lo que estamos mencionando, que sepamos muy bien qué es lo que nos estamos refiriendo. Es un poquito de lo que se trata esto. Buenísimo. Oye, Arturo, fíjate que ahorita que hablabas, a mí se me ocurría preguntarte, si a ti alguien de tus lectores te dijera, Arturo, me gusta el libro, pero ¿cuál es el capítulo que más te gustó escribir y por qué? Ah, yo sé que lo hice. Híjole, qué pregunta tan interesante. Mira, ay, mira, híjole, es como decir, es como te dijeron, oye, ¿cuál de tus hijos te cae mejor? Híjole, no, 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 no voy a decirte cuál mejor, pero sí, voy a decir cuál me dejó más satisfecho. Ok. Hay un capítulo aquí en el libro en el cual dado que es una tesis doctoral, lo que te hacen es que trates o busques la opinión de diferentes personas muertas, vivas en otro país de esta época, de otra, y las hablas, las hagas dialogar. Ok. Y entonces sacas un punto, un tema, y ves el punto de vista de una persona que lo vio hace 50 años, una persona que estaba al otro lado del mundo, una persona que lo acaba de publicar, y los empieza a platicar y empieza a ver los puntos de vista, y empieza a hacer ese diálogo entre todos. Obviamente con técnicas de investigación, esto se llama, a lo mejor de aquí de los presentes, se llama una técnica que utilizamos mucho que se llama de crítica. Ok. Entonces, tratamos de hacer una formalización de todas esas prácticas que hacemos, que tenemos que platicar de todos. Ese capítulo en particular es el que me llamó más, el que me llamó y es el que da, digamos, el fundamento para todo lo que yo hago y todo lo que yo presento. Es decir, no es que lo diga Arturo, es que lo dice toda esta cantidad de personas que a lo mejor ya no están con nosotros, a lo mejor están en otra parte, a lo mejor ni siquiera saben que lo referimos, pero es esa parte tan interesante. Mucha gente seguramente ahora que estamos en plena época en que México está entre los primeros lugares de ciberataques pues en América Latina, creo que está entre Brasil y México el primer lugar según bicifras de los analistas. Pues tiene de que oye, ya me hackearon mi WhatsApp, ya me robaron mi Facebook, ya se metieron y me vaciaron la cuenta, ya plonaron mis tarjetas porque se llegan a esos puntos. Tú como especialista, como pues uno de los guardianes de la ciberseguridad en el país, ¿qué le aconsejarías a la gente en tu libro? Y ya como este doctor que eres en el tema, ¿qué aconsejarías a las familias? Lo hablo porque así es, a las familias, más allá de las empresas, a las familias, a las personas que a lo mejor viven solas porque también ellos conforman ya en sí una familia, a los padres de familia, a los niños, a los profesores porque seguramente ellos van a estar venidos de querer verlo y porque hace no mucho, Arturo, rapidísimo, antes de que me contestes esta pregunta, yo estuve moderando un panel que se transmitió para docentes de toda Hispanoamérica hace tres años en la pandemia y bueno pues tuve la oportunidad de platicar con varios colegas tuyos de cómo debían por ejemplo los maestros salvaguardar la información de los alumnos, cuidar que no se metiera alguien pues extraño a las clases, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a todas estas personas para proteger su información, para no mitigar el riesgo sino de alguna manera ayudarles a estar menos expuestos a un ciberataque, a un bullying porque no todo es ciberataque, ¿no? A un bullying, a un grooming, a problemas delicados que ocurren en las diferentes edades y etapas. Mira, es un tema bastante complejo si lo vemos muy particular todas las medidas que se pueden hacer por ahí por ejemplo una de las pláticas que si tienen luego con todo gusto y no me voy a tardar si volvemos a vernos. Hay una plática que incluso está muy enfocada a esta donde donde doy los consejos básicos mínimos para poder proteger el ciberespacio de algún ataque. Y obviamente doy algunas guías desde las nuevas básicas de, bueno, respalda, pon tu antivirus, actualiza tus aplicaciones, en fin, otra que tiene que ver mucho con ten cuidado con lo que subes porque eso que subes ya te puede marcar y ya no eres dueño. O sea, si tú subes una foto, ustedes lo deben saber, subes una foto y ya no eres dueño de esa foto, ya la estás compartiendo. Entonces, es el problema de andar compartiendo indiscriminadamente, ¿no? Todo lo que subes también tiene que bajar, entonces ten cuidado con lo que estás consumiendo, desinformación, Moni, Álvaro. Claro. Son problemas de, a lo mejor, es que lo leí en una red social, bueno, ¿cuál fue el fundamento? ¿Por qué lo redirigiste a más personas? La desinformación es un punto importante, déjame decirte, que más allá de algo técnico es, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo sabes que es cierto? ¿Cómo lo comprobaste que era cierto? Entonces, esa parte es muy importante y finalmente también otra parte que sería relevante es, siempre es importante comentar este tipo de cosas en familia, a los hijos, a los padres, o sea, porque a veces nosotros tal vez somos una generación que venimos de lo análogo y pasamos a lo digital, pero habrá a nuestros padres, posiblemente ellos ya fueron este, fueron grados, o bueno, se subieron en la parte análoga gran parte de su tipo, sin redes sociales, sin internet, claro que se han adaptado, pero no son nativos, no, no son nativos, o al contrario, con los hijos, los nietos, los hijos más bien son nativos y solamente ven esa parte, las redes sociales, lo que pueden comentar, los likes, lo que están diciendo, los youtubers, todo ese tipo de personas que es lo que están viendo, entonces, hay un cúmulo de personas, de técnicas, de cosas que se pueden hacer al respecto y sabes, nada más para afinar y no consumir más tiempo, fíjate que algo interesantísimo que me encontré cuando haciendo esta investigación es que la parte más importante de la resiliencia cuando te pasa algo es cómo lo toma el ser humano. Sí, es tan importante. ¿Cómo estás preparado? Porque aquí a lo mejor yo estoy hablando de ciberespacio, te agarra un ataque y tienes que responder, pero ¿cómo respondes normalmente ante algo que te sale mal? ¿Te enojas? ¿Te deprimes? ¿Lo olvidas? ¿Sigues adelante? ¿Lo conceptualizas? Eso es más, es uno de los hallazgos más importantes que vi, la parte humana en la resiliencia cuando lo sale mal es una parte no tecnológica, es una parte del ser humano. Es humana. Es interesante, ¿sí? Entonces, un tip es trabajen en su yo, trabajen en su en su en su forma, en su mindfulness, en su en sus formas, hábitos, alimentaciones, pero porque es el ser humano de donde nace muchas de estas cosas. Créeme, muy interesante esa parte. Fíjate que hace no mucho escuché a un a un directivo de una importante firma de ciberseguridad internacional, pues seguramente lo conoces F5, se llama Roberto Ricosa. Y él nos compartió este dato, nos comentó que de 10 personas, 7 de las personas que sufrieron un ciberataque, un ciberataque, llegan a tener en algún momento pensamientos suicidas, del daño, de la vergüenza, de la impunencia. Pero como bien dices, debemos ser resilientes y yo creo que en tu libro lo trataste también, te felicito, estoy orgullosa que existan mexicanos que le dan ese tiempo a pesar de que son gente ocupada, que tienen importantes su trabajo, que te das tiempo a hacer una investigación, a seguir estudiando, investigando, y no quedártelo, sino compartirlo con la gente en un libro. La verdad es que, y no solo en uno, sino en una trilogía, ¿no? porque comentas que este es el segundo. Bueno, es el segundo y el tercero viene en camino, se va a tardar, pero va a venir. Oye, y quien tiene un libro tiene un tesoro y podrías decirnos dónde podría la gente encontrar el libro, decirnos nuevamente el título para que lo busquen, en dónde lo pueden... Sí, mira, este es el libro se llama Ciberméxico Residencia en el Ciberespacio. Y este libro lo pueden encontrar fácilmente en Amazon. Ahí es la... Ellos, esta plataforma de venta lo venden tanto en libro electrónico como en libro físico. ¿Qué hace? El libro electrónico es Kindle y si tienes cierta membresía sale en cero pesos. ¡Ah, muy bueno! Oye, si lo quieres cien pesos, pues ya te va a costar. Una pregunta, ¿podrías repetirnos el título? Porque parece que yo te interrumpí un poquito. El título del libro y mostrarlo, por favor, cómo hiciste, por favor, mostrarlo en cámara. La gente lo vea que es anaranjado y que es muy... Ciberméxico Resiliencia en el ciberespacio. Este es el libro y está de venta en Amazon. Tú te metes a la tienda de Amazon, lo buscas por CiberMéxico con acento CiberMéxico y te va a salir inmediatamente. Y ya sea que lo veas por vía electrónica o con Kindle o lo vas a ver por vía física y te lo van a mandar a tu casa. Oye, tus redes sociales ¿dónde te pueden seguir? Pues mira, lo que te decía de mi alter ego, la forma más sencilla es no, en Twitter que ahora se llama X y soy el profe seguro. El profe seguro, así. El profe seguro, qué padre, qué buenísimo nombre, me encanta. Ojalá que podamos volver a tener una charla cuando saques el siguiente libro o antes. Un placer, un orgullo que mexicanos como Arturo García nos hayan acompañado aquí en el programa de Emprendamos Juntos, Juanita, Álvaro, Arturo, muchas gracias. Gracias a la de Prensa Animal y de Emprendamos Juntos. Les mandamos un abrazo y bueno, pues tenemos un corazón unido a proteger a nuestros amigos plumíferos, peludos, ovíparos y pues porque no siempre son peludos. Y pues le damos las gracias a Arturo por este espacio que nos dio para Emprendamos Juntos y bueno, pues buenas noches junto a fin de semana. Buenas noches, les agradezco mucho y también tengo dos perritos, una pastor y un stouser. Ay, qué hermosura, sí, amamos a los animales. Amamos a los perritos. Muchas gracias Arturo. Que estén muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué les pareció, amigos, de Prensa Animal? Juanita, ¿cómo viste esta entrevista tan interesante que hizo nuestra amiga Mónica Muñoz? Saludos, Diálogo Visual es un aliado de Prensa Animal y que ha hecho un trabajo excelente en materia de tecnología. Así es, y hay que leer ese libro para que no nos sorprendan. Hemos visto mucho ya esos tipos de robo de datos, etcétera. Entonces, hay que estar alertas. Exactamente. Y pues, hemos llegado a nuestro casi fin. Bueno, pues amigos de Prensa Animal, recuerden, Juanita, las redes de Prensa Animal. Prensanimal.com que es nuestra página, arroba, Prensa Animal 4 que es ex, Prensa Animal Facebook, Prensa Animal Instagram y Prensa Animal TikTok. Exactamente. Pues amigos de Prensa Animal, muy amables, gracias por estar con nosotros y recuerden, hay que leer, hay que enterarse. En el fondo, vean a nuestro redactor estrella. Ahí está, mira, ahí está, uno de nuestros redactores. Pocas veces salen, pero ahí están, ahí están nuestros, uno de nuestros redactores, se llama Winter. Ajá, salúdenlo. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós.